Nosotros oramos en tu nombre Porque creemos que tú eres el dador y retenedor A la vez de aquella cosa por la cual te oramos Nosotros oramos en tu nombre Porque reconocemos que es por tus méritos Que nosotros, tus hijos, somos bendecidos Nosotros oramos en tu nombre Porque es a tu imagen que Dios nos está formando Señor yo quiero pedirte en el día de hoy Que aquellos de nosotros Que hemos sido regenerados Que aquellos de nosotros en quienes tú estás Tallando la imagen de Cristo Podamos ser tallados aún más Y que hayan cosas que puedan caerse En la medida en que la palabra es expuesta Ojos abiertos Áreas oscuras de nuestro caminado Y de nuestras vidas que sean iluminadas Amarras que sean quebradas Que haya liberación De vidas que hayan estado presas Del pecado O presas en la incredulidad O presas en la dureza del corazón O presas de insensibilidades Señor permite que el Espíritu de Dios Que mora en nosotros Pueda iluminar el texto Iluminar la mente De quien predica De quien escucha Y yo te pido A título personal Que yo sea el primero En ser tallado En la mañana de hoy Porque cuando eres tú Quien hace el trabajo Es un trabajo Que en nuestro lenguaje Pudiéramos llamar fino Pero con el lenguaje Del reino de los cielos Llamamos santo Padre sé con el predicador De una manera Que quizás él no lo pueda Ni siquiera imaginar Para que el trabajo Que tú hagas Con medio de la predicación De tu palabra Sea divino Y no terrenal Sé con nosotros Desciende ahora Dios Señor tu trabajo No comienza Cuando la palabra Comienza a ser expuesta Tu trabajo comienza Desde que entramos En este lugar Y te decimos Señor obra en mí Padre obra en mí Desnúdame Delante De tu presencia Dios Escudriña mi corazón Aún ahora Antes de predicar Escudriña el corazón De cada uno de nosotros Y mira si hay algún elemento De iniquidad en nosotros Para que tú lo puedas remover Y pueda verdaderamente Reflejar Las virtudes De aquel que me llamó De tanta oscuridad A tu luz Admirable En el nombre de Cristo Y en el poder del Espíritu Oramos Y tu pueblo dice Amén Amén Bendiciones Bueno les invito A abrir una vez más La carta de Pablo A los romanos Estamos haciendo Una miniserie Que surgió Porque nuestro hermano Jairo decidió predicar Hace un par de domingos Atrás Un mensaje De los versículos 15 al 17 De este capítulo Y Viendo la riqueza Teológica del mismo Yo me entusiasmé A predicar Un segundo mensaje El domingo pasado Llamado No condenación Pero habiendo terminado Dicho mensaje Y no habiéndome propuesto Hasta ese momento Continuar En Romanos 8 Surgió la idea Que ese era Un capítulo Demasiado Denso Teológicamente Y demasiado Rico En no solamente Bendiciones Y teología Pero en entendimiento De quienes somos Donde estamos Cómo debemos ser Cómo debemos caminar Como que no debíamos Dejarlo allí Y esa es la razón Por la que en esta mañana Yo estoy Continuando En este En este texto De la palabra De Dios Quizás El capítulo Más rico Teológicamente En toda la palabra Quizás Ustedes recordarán La semana anterior Yo mencioné Warren Warren Worsby Y decía Que en su comentario Él habla De que si hay Una proclamación De la libertad En toda la biblia Es aquí Que está Y entonces Él en su comentario De nuevo Divide El texto Y habla De cuatro libertades Que el cristiano Pudiera encontrar Descritas En el capítulo Ocho De romanos Y estas son Una vez más Libertad del juicio Versículo uno Al cuatro Libertad de posibles Derrotas O fracasos Versículo cinco Al diecisiete Libertad del desánimo Versículo dieciocho Al treinta Y libertad del temor Versículo treinta y uno Al treinta y nueve Yo decía El domingo pasado Y le recuerdo hoy Que cuando Worsby habla De que el cristiano Está libre De posibles fracasos No está Refiriéndose Al hecho De que el cristiano Está libre De caídas O de tropiezos O de consecuencias O desaciertos O de malas decisiones No, no se está Refiriendo a eso Él está Refiriéndose Al hecho De que el cristiano Si está libre Si verdaderamente La morada del espíritu Está en él De un fracaso Último Final Eterno Donde él no vaya A llegar A la presencia De Dios Porque lo cierto Es que la fidelidad De Dios Está al que Él garantiza Nuestra perseverancia La perseverancia Del cristiano Se debe A la fidelidad De Dios Que ha hecho posible Que su espíritu Pueda morar En mí Para ayudarnos A vivir Una vida Distinta A la vida Anterior Que tú Y yo Vivíamos Yo quiero Subrayar Darle color A esa última frase Una vez más La razón Por la que el espíritu De Dios Viene a morar En mí Es para Moldear Una imagen Que fue dañada Y descrita En el libro De Génesis Capítulo 3 Esa es la imagen De Dios La imagen Del Hijo La imagen De Cristo Y entonces Y entonces Ahora Dios En su fidelidad Ha continuado Trabajando En mí Pero en la medida En que el redime Esa imagen Se espera Él espera Que nuestra Vida nueva Ahora que todas Las cosas Han sido hechas Nueva Nuestra vida Nueva Luzga Diferente A la vida Anterior Y la única Forma Como eso es Posible Es por la morada Del Espíritu Santo En nosotros Y por eso Yo he titulado El mensaje De hoy Viviendo En el Espíritu O viviendo Por el poder Del Espíritu Algo que solamente Es posible Para el cristiano Porque solamente En él Mora la tercera Persona De la Trinidad Yo decía Verdad Que la población Mundial Pudiera ser Dividida En dos grupos No más Creyentes Y no Creyentes Y el apóstol Pablo Nos ayuda En esta En este Versículo En este capítulo Ocho De Romano Nos ayuda A ver Cómo lucen Esos dos Grupos Los no Creyentes Caracterizados En este Texto Como que Están En la Carne Pudieran Ser Descritos De esa Formas Ellos están En la Carne Versículo 8 y 9 Ellos tienen La mente Puesta En la Carne Versículo 5 y 7 Y ellos Viven De acuerdo A la Carne Versículo 4 y 5 Es un Grupo El otro Grupo Es un Grupo Que está En el Espíritu Versículo 8 y 9 Descrito En los Mismos Versículos Tienen 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 Mente Puesta En el Espíritu Y Ellos Viven Por el Espíritu O Conforme Al Espíritu Versículo 4 y 5 No hay Un Tercer Grupo Otra Vez Yo Quiero Recordar Que Todos Nosotros Pertenecíamos O Estábamos En la Carne Antes De Encontrarnos Con Cristo Reconocer Nuestra Condición De Pecador Haber Sido Perdonados Por la Sangre Derramada El Sacrificio Ofrecido Habiendo Reconocido A Cristo Como Nuestro Señor Y Salvador Y Entonces Habiendo Recibido El Espíritu De Dios Para Habitar En Nosotros Hasta Ese Momento Nosotros Todos Estamos En La Carne Pero Una Vez El Espíritu Viene Y Regenera El Alma Ahora Se Supone Que Todas Las Cosas Viejas Pasaron Todas Fueron Hechas Nuevas Yo Soy Una Nueva Criatura Y La Nueva Criatura Debe Tener Una Nueva Forma De Pensar Una Nueva Forma De Vivir Debe Tener Un Nuevo Estilo De Vida Esa 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 Como Parte De La Familia De Dios De La Que Hablaba Jairo En Su Mensaje Hace Dos Domingos Atrás Y con Eso Entonces Yo Quiero Invitarte A que Leas Conmigo A partir Del Versículo 6 Es Posible Que Su Boletín Diga Versículo 7 Pero Vamos A partir Del Versículo 6 Para Conectar Mejor Con El Mensaje Del Domingo Anterior Y Vamos A leer Hasta El 14 Porque La Mente Puesta En La Carne Es Muerte Pero La Mente Puesta En El Espíritu Es Vida Y Paz La Mente Puesta En La Carne Es Enemiga De Dios Porque No Se Sujeta A La Ley De Dios Pues Ni Siquiera Puede Hacerlo Y Lo Que Están En La Carne No Pueden Agradar A Dios Sin Embargo Ustedes No Están En La Carne Sino En El Espíritu Si En Verdad El Espíritu De Dios Habita En Ustedes Pero Si Alguien No Tiene El Espíritu De Cristo Es El Espíritu Santo El Espíritu De Dios El Espíritu De Cristo El Espíritu Santo El Espíritu Eterno El Espíritu De Gracia Diferentes Nombres Para El Espíritu Si Alguien No Tiene El Espíritu De Cristo El Tal No Es De El Y Si Cristo Está En Ustedes Aunque El Cuerpo Este Muerto A Causa Del Pecado Sin Embargo El Espíritu Está Vivo A Causa De La Justicia Pero Si El Espíritu De Aquel Que Resucitó A Jesús De Entre Los Muertos Habita Entre Ustedes El Mismo Que Resucitó A Cristo Jesús De Entre los Muertos También Dará Vida A Sus Cuerpos Mortales Por Medio De Su Espíritu Que Habita En Ustedes Así Que Hermanos Somos Deudores Pero No A La Carne Para Vivir Conforme A La Carne Porque Si Ustedes Viven Conforme A La Carne Habrán De Morir Pero Si Por El Espíritu Hacen Morir Las Sobras De La Carne Vivirán Si Por El Espíritu Hacen Morir Las Sobras De La Carne Vivirán Porque Todos Los Que Son Guiados Por El Espíritu De Dios Los Tales Son Hijos De Dios Esa 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 Mente Está En Enemistad Con Dios Versículo 7 Primera Parte La Mente Puesta En La Carne Es Enemiga De Dios En El Versículo Anterior Se Nos Dice Que Esa Mente Está Muerta Como Está Muerta Esa Mente No Entiende No Desea Y No Es Estimulada Por La Verdad De Dios No Puede Porque El Muerto No Puede Responder Esa 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 Mente Del No Creyente Para Él La Revelación De Dios Parece Un Tanto Aburrida De Hecho Pablo Le Dice A Los Corintios Que Para Esos Que Están Todavía En El Estado De Incredulidad La Predicación De La Palabra Es Necedad O Locura Dice El Apóstol Pablo Bueno La Mente Puesta En La Carne Como Esa Enemiga De Dios Siente Un Rechazo Hacia Solo Es Enemiga De Dios Pero Ella Tiene Una Guerra Contra Las Cosas De Dios La Palabra Traducida Ahí Como Enemiga En El Griego Es Extra Del Vocablo Ektros Que Significa Hostil Puede Poner La Mente Puesta En La Carne La Mente Del Incrédulo Es Hostil Es Antagónica Es Agresiva Y Es Supuesta A Dios Por Eso Yo Decía Que Esa Mente Mantiene Una Guerra Permanente Contra Dios Aun Cuando No Lo Sepa O Aun Cuando Ella Lo Niegue Porque Es hostil Es Antagónica Es Agresiva Es La Primera Característica De La Mente Puesta En La Carne La Segunda Característica Es Que Esa Mente No Se Sujeta A La Ley De Dios No Solamente Es Enemiga Pero Ni Siquiera Se Somete A La Ley De Dios Es Como La El Fruto De La Enemistad Es La Falta De Sumisión Y Quizás Para Nosotros Poder Entender Un Poco Mejor Más Ampliamente De Lo Que La Carne Es Capaz Quizás Debiéramos Considerar Rumear Un Poco Las Palabras Del Pastor Ray Stedman Cuando Escribió Acerca De La Carne Yo Sé Que En Algún Momento En Algún Lugar De Nuestro Tiempo Aquí En Ivi Hemos Leído Esto Pero La Repetición Es La Clave Del Aprendizaje Y En Segundo Lugar El Olvido Es La Característica Del Ser Humano De Manera Que Presta Atención A Lo Que La Carne Es Capaz De Hacer La Carne Es Abiertamente Arrogante Abiertamente Arrogante Autoritaria Jactanciosa Lujuriosa Cínica Y Orgullosa Así La Vemos Descrita En Efesios 5 Pero Cuando Es Llevada Contra Una Esquina Por El Poder Del Espíritu Puede Asumir Un Poder De Rectitud Un Porte De Rectitud Y Convertirse En Piadosa Religiosa Escrupulosa De La Moral Celosa Por El Trabajo De La Iglesia E Indignada Por Lo Mal Hecho Tornándose Provocadoramente Evangélica La Siempre Una Rectitud Falsa La Rectitud De La Carne Siempre Una Rectitud Falsa Está Centrada En El Yo Y Por Lo Tanto No Será Más Que Auto Justicia La Carne Se Puede Memorizar La Escritura La Carne Puede Impartir Clases En La Escuela Dominical La Carne Puede Distribuir Tratados Dar Grandes Sumas De Dinero Ofrecer Un Testimonio Conmovedor Dar Una Clase Bíblica Cantar Solos Amón Puede Inclusive Pedir Escusa De Cierta Manera Y Arrepentirse Hasta Cierto Grado O Sufrir Con Aire De Mártir Por Ahí Hay Algo Que La Carne Nunca Podrá Hacer Hará Todo Lo Posible Por Sobrevivir Pero No Cederá Terreno Nunca Se Entregará Ni Cambiará Nunca Se Rendirá Nunca Es Resbalosa Y Evasiva Y Cuando Se Ve Acorralada Simplemente Adopta Otro Disfraz Y Reaparece De Otra Forma Pero Sigue Siendo La Misma Vieja Fatal Y Malvada Carne Cuando Se Ve Acorralada Prefiere Destrozar Tu Vida Antes Que Rendirse Cuando Se Ve Acorralada La Carne Prefiere Destrozar Tu Vida Antes Que Rendirse Pregunta Stedman Has Podido Comprobar La Veracidad De Esto Así Se Comporta La Mente Puesta En La Carne Por eso Es Que Romano 8 Se Dice Que Esa Mente Es Muerte Stedman Describe Una Mente Rebelde Que Siempre Tiene Su Propia Opinión Y Su Opinión Es La Única Verdadera Y Valedera Es Una Mente Argumentativa Que Prefiere Sufrir Las Consecuencias De Las Malas Decisiones Antes Que Someterse A La Voluntad De Dios Es Una Mente Que Prefiere Perder Sin Someterse Que Ganar En Sumisión Es Una Mente Que Prefiere Perder Sin Someterse Que Ganar En Sumisión Es La Mente Que Escucha La Verdad De Dios Pero Entiende Que Las Cosas Que Lee En La Biblia No Son Exactamente Así Y Las Reinterpretan Seriamente Rebelde Uno De Los Diccionarios Consultados Dice Que La Palabra Define La Palabra Rebelde Como Alguien Difícil De Educar Dirigir O Controlar Porque No Obedece A Lo Que Se Le Manda Entonces Así Es La Carne Puesta Perdón Así Es La Mente Puesta En La Carne En Primer Lugar Está En En Amistad Con Dios En Segundo Lugar No Se Somete A La Ley De Dios Y Te Acabamos De Leer De Stedman Como Él La Pudo Personificar Y La Tercera Característica De Esa Carne Es Que Tiene Una Incapacidad Para Someterse A La Ley El Versículo 7 De Romanos 8 Que Nosotros Leímos Cuando Adán Pecó Adán Sumergió Hundió A La Raza Humana De Una Manera Tan Profunda Que No Solo La Dejó En Una Condición De Rebelión O De Oscuridad Sino Que También La Dejó En Una Condición De Inhabilidad Adán Sumergió La Raza Humana No Solamente En Una Condición De Oscuridad Sino También En Una Condición De Inhabilidad Y Por Tanto La La Mente Puesta En La Carne Ni Siquiera Puede Someterse A La Revelación De Dios Aún Si Quisiera Aunque Nunca Quiere Esa Mente No Puede Entonces Tenemos Tres Características De La Mente Puesta En La Carne En Un Solo Versículo 7 Es Enemiga De Dios No Se Somete A Dios Y Ni Siquiera Puede Hacerlo Característica Número 4 De Esa Mente Puesta En La Carne O De Aquellos Que Viven Según La Carne Es Su Incapacidad Para A A A Dios Versículo 8 Y Los Que Están En La Carne No Pueden A A Dios No Es Difícil Es Imposible Esa Persona Puede Venir A La Iglesia Pero Cuando Viene A La Iglesia No Agrada A Dios Porque Él Viene Por Las Razones Equivocadas Esa Persona Puede Leer La Biblia Pero Cuando Lee La Biblia Frecuentemente No Agrada A Dios Porque No Tiene Que Ver Nada Con 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 A Dios Sino Muchas Veces Encontrar Textos Que Permitan Justificar Su Estilo De Vida Esa Persona Puede Orar Pero Cuando Ora No Agrada A Dios Porque Pide Con Las Razones O Por Razones Equivocadas Tú Puedes Ver Entonces Que Ciertamente Esa Mente No Puede Agradar A Dios De hecho El Autor De Hebreos Nos Ayuda A Entender Un Poco Más De Donde Viene Esa Incapacidad Esa Incapacidad Porque Hebreos 11 6 Nos Dice Que Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Bueno Resulta Que La Mente Puesta En La Carne Es La Mente Del Incrédulo Y La Mente Del Incrédulo No Cree Y Si Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Pues Obviamente El Incrédulo En Su Falta De Fe No Tiene La Capacidad Para A Dicho Dios El Requisito Número Uno Para Agradar A Dios Es Que Yo Haya Creído En Él Y Luego Entonces Para Agradar A Dios Habiendo Puesto Mi Fe En Él Yo Necesito Vivir Para La Gloria De Dios Cuando Hablo Cuando Sirvo Cuando Vendo Cuando Compro Cuando Trabajo Cuando Te Diviertes Cuando Vacacionas Cuando Ves Televisión Cuando Está En La Intimidad De Tu Alcoba Todo Para La Gloria De Dios El Inconverso No Puede Hacer Tal Cosa Entonces Ahí Tenemos Cuatro Características De La Mente Puesta En La Carne El Apóstol Pablo Va Ahora Hacer Un Giro Y Nos Va A A Ver Tres O Cuatro Características De La Mente Puesta En El Espíritu A Partir Del Versículo 9 Entonces Característica Número Uno De Aquello Que Está En El Espíritu Es Que En Ellos Mora El Espíritu De Dios Versículo 9 Sin Embargo Ustedes Los Romanos Pablo Asume Que Esa Gente Se Ha Convertido De Nuevo Tenido Un Nuevo Nacimiento No Están En La Carne Si No Estoy En La Carne Donde Estoy Sino En El Espíritu Tú Puedes Ver Que Hay Dos Estadíos Básicamente Donde La Gente Puede Estar Cristo El Tal No Es De Él Bueno Pablo Dice Aquí Algo De Dos Maneras Una Positiva Y Una Negativa Él Dice Que Al Afirmar Que Estamos En La Carne Que No Estamos En La Carne Me Está Diciendo Que Estoy Entonces En El Espíritu Que Mora En Nosotros Pero Luego Me Dice Que Si Ese Espíritu No Mora En El Espíritu De Cristo Entonces No Soy De Él Lo Que Me Dice De Una Fórmula Positiva Me Lo Reafirma De Una Manera Negativa De Manera Que En Este Solo Versículo Pablo Me Deja Ver La Característica Distintiva Del Creyente No Es Que Él Ora No Es Que Viene A La Iglesia No Es Que Él Ha Sido Bautizado No Es Que Él Tiene Un Pastor No Es Que Puedes Ver La Morada Del Espíritu Santo Tú No Puedes Decirle A Alguien Como Yo Ilustraba Esta Mañana Hola Mi nombre Es Miguel ¿Cuál Es Tu Nombre? José Gracias José Oye Que Bueno Que En Ti Mora El Espíritu Santo Yo Lo Puedo Ver No Tú No Lo Puedes Ver Pero Tú Puedes Ver Su Fruto Aquellos De Nosotros Que No Sabe Vemos Un Árbol De Mango De Manzana O De Pera O Algo Que No Nos Sea Muy Familiar Y Difícilmente Podamos Decir Oh Wow Mira Si No Hay Frutos En El Árbol Es Un Árbol De Aguacate Pero Una vez Los Aguacates Son Vistos Los Mangos Son Vistos Cualquier Otra Fruta Nosotros Podemos Ver El Fruto Y Por El Fruto Identificar El Reconocer El Cristiano Por El Fruto Y El Fruto Del Espíritu La Palabra Fruto Ahí En El Original Tiene Que Ver Con El Origen De La Procedencia De Algo De Tal Manera Que Estas Características Proceden Del Espíritu Es Amor Es Gozo Es Paz Paciencia Benignidad Bondad Fidelidad Mancedumbre Dominio Propio Nota Que El Fruto Del Espíritu No Dice Que Es Venir A La Iglesia Aunque Yo Creo Que Tú Debes Venir A La Iglesia No Dice Que Es Estar Un Grupo Pequeño Aunque Yo Creo Que Eso Debería Ser Casi Mandatorio Estar Un Grupo Pequeño No Dice Que Tú Debes Leer La Biblia Aunque Yo Entiendo Que Todos Nosotros Debiéramos Leer La Biblia El Fruto Del Espíritu Tiene Que Ver Con Cualidades Del Carácter Del Carácter Que Dios Está Formando Y Que Otros Pueden Ver Esta Es La Manera Como Joe MacArthur Lo Define El Dice El Fruto Del Espíritu Es El Indicador Externo De La Salvación No Veo El Espíritu Veo Su Fruto Y Ese Es El Indicador Externo De La Salvación Quizá Yo Pudiera Ilustrarlo De Esta Forma Nosotros Somos La Tierra La Palabra De Dios Es La Semilla Que Se Siembra El Espíritu Santo Es El Jardinero Que Cultiva El Árbol Las Circunstancias De La Vida No Importa Cuáles Son Las Buenas Y Las Malas Y Las No Tan Buenas Y Las No Tan Malas Son El Abono Para La Tierra Para Que El Fruto Del Espíritu Pueda Florecer O Crecer Y Mi Obediencia Es La Rendición De Mi Mente De Mi Corazón Y De Mi Voluntad Al Espíritu De Dios Cuando 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 Nosotros Cedemos El Control Al Espíritu Nosotros Comenzamos A Crecer En La Fructificación Y La Obediencia Contribuye Al Desarrollo Del Espíritu Del Fruto Del Espíritu Pero Al Mismo Tiempo La Obediencia En Si Mismo Es Un Fruto De Ese Espíritu Ahora La Manera Como El Espíritu De Dios Opera En Nosotros Es A Través De Una Transformación Que Ocurre De Adentro Hacia Fuera Mucha Gente Quisiera Que Las Cosas Que Hacen Afuera En Términos Ministeriales Terminen Transformando Su Vida Pero Eso No Va A Ocurrir Así La Manera Como El Espíritu Dios Opera Es De Adentro Hacia Afuera El Entrenador No Está Afuera De Nosotros El Entrenador Está Dentro De Nosotros Y La Forma Como Él Comienza A Cambiarnos Él Comienza A Cambiar Nuestra Forma De Pensar Tras Ser Transformados Por Medio De Que De La Renovación De Vuestra Mente Cuando Yo Comienzo A Cambiar Mis Formas De Pensar Cuando El Espíritu De Dios Comienza A Cambiar Mi Forma De Pensar Yo Comienzo A Cambiar Mi Forma De Hablar Yo Comienzo A Cambiar Mi Forma De Actuar Yo Comienzo A Cambiar La Forma De Valorar A Las Personas Y A Las Circunstancias Yo Comienzo A Cambiar Las Formas De Respetar Y De Cuidar Al Otro Yo Comienzo A Cambiar Mi Forma De Ver La Vida Yo Comienzo A Cambiar Mi Forma De Exigir A No Exigir De Demandar A No Demandar De Ver Que Ciertamente Nosotros Estamos Mejores De Lo Que Merecemos Yo Comienzo A Cambiar Mi Forma De Perdonar Y De Pedir Perdón Yo Comienzo A Cambiar Mi Forma De Sumisión Y Todo Eso Se Traduce Entonces En Un Estilo De Vida Que Comenzó Con Una Transformación De La Mente Que Hace Que Yo Lleve A Esa Mente A Rendirse Todavía Del Espíritu Yo Lleve También Mi Voluntad A Rendirse A La Acción Del Espíritu Y Cuando Eso Ocurre Eso Esa Es Definición De La Llenura Del Espíritu No Hay Nada Místico Acerca La Llenura Del Espíritu Es Completamente Ordinario O Más Bien Práctico Esa Es La Palabra La Llenura Del Espíritu Es Simplemente El Control Que El Espíritu Ejerce Sobre Nosotros En La Medida En Que Nosotros Rendimos Diferentes Áreas De Nuestras Vidas De hecho Cuando Pablo Le Dice A Los Efesios Ser Llenos Del Espíritu Se Lo Dice En El Mismo Versículo Donde Les Dice Que No Se Emborrachen Que No Estén Bajo El Control Por Así Decirlo Del Alcohol Sino Que En vez De Estar Bajo El Control Del Alcohol Deberan Estar Bajo El Control Del Espíritu Eso Es Exactamente En Que Consiste La Llenura Se Llena Del Espíritu Estar Bajo El Control O Estar Bajo El Control Del Espíritu De Dios En Esa Misma Carta A Los Galatas Pablo Le Dicen 516 Andar Por El Espíritu La Palabra Traducida Ahí Como Andar Es Peripatzo Y Esa Palabra Está En Un Tiempo Imperativo Y Presente Bueno ¿Cuál Es La Utilidad De Saber Algo Del Tiempo Gramatical De Ese Verbo Bueno Es Que El Imperativo Implica Que Esto No Es Una Opción Que Yo Tengo Esto No Es Una Sugerencia Esto No Es Una Buena Idea Que Usted Deberan Considerar Para Poner En Práctica Esto Es Una Obligación Que Tienes Y La Forma Presente Del Imperativo Me Dice Y Esto No Es Para El Día De Hoy Ni Para El Mañana Esto Es Para Todos Los Díos De Manera Que Pablo Está Diciendo Andar En El Espíritu Andar Por El Espíritu Y La Pregunta Es ¿Cómo Yo Hago Eso? Bueno El Apóstol Pablo Está Tratando De Ayudarme A Entender A Través De Este Texto De Romanos 8 Y Otros Textos Que Estamos Usando Como Complementarios De Cómo Es Que Eso Luce Y Cómo Es Que Eso Se Logra Ahora Escuche La Segunda Característica De La Mente Puesta En El Espíritu Y No En La carne Es Que Él Está Vivo En Su Espíritu Pero Al mismo Tiempo Él Tiene Un Cuerpo De Muerte Él Tiene Un Cuerpo De Muerte Todavía Versículo 10 Y Si Cristo Está En Ustedes Aunque El Cuerpo Esté Muerto Ahí Está Pero Cristo Está En Mí Aunque El Cuerpo Esté Muerto A Causa Del Pecado Sin Embargo El Espíritu Está Vivo A Causa De La Justicia Que Es Lo Que Pablo Está Ayudándome A Entender Bueno Está Ayudándome A Entender Que Mi Alma Mi Espíritu Fue Regenerado Pero Mi Cuerpo Todavía Tiene Deseos Caídos Deseos Pecaminosos Y En Ese Sentido Mi Espíritu Ha Sido Avivado Está Regenerado Está Listo Para Entrar A La Presencia De Dios Pero Mi Cuerpo En La Condición Que Está No Ha Sido Regenerado No Ha Sido Avivado Él Permanece Muerto Porque Él Permanece Con Deseo Por Las Obras De La Carnes Y Obras Caídas Por Eso Es Que Pablo Dice En Romanos 7 Yo Veo Esta Dicotomía Esta Lucha En Mi Hombre Interior Yo Me Deleito En La Ley De Dios Pero Yo Veo Al Mismo Tiempo Otra Ley La Ley Del Pecado Recuerden Que Hablamos La Semana Pasada Que Para Pablo La Ley Del Pecado Es En Esencia El Poder A Autoridad Que El Pecado Ejerce Sobre Nosotros Y Yo Veo Eso Dice Pablo En Los Miembros De Mi Cuerpo Que Batallan Contra Los Deseos De Mi Alma De Mi Mente Hace Guerra Contra La Ley Del Espíritu En Mi Mente La Ley Del Espíritu Es El Poder Autoridad Que El Espíritu Ejerce Sobre Nosotros Y Pablo Trata De Explicar Eso En Un Versículo Que Yo He Usado Aquí Múltiples Veces Lo Voy A Usar Una Vez Más Porque De Nuevo La Repetición Es La Clave Del Aprendizaje Y Porque La Conclusión De Este Versículo Es Vital Que Yo La Pueda Recordar Es Gálatas 5 17 Cuando Nos Dice Que El Deseo De La Carne Es Contra El Espíritu Y El Del Espíritu Es Contra La Carne Pues Estos Se Oponen Al Uno Al Otro La Carne Tiene Deseos El Espíritu De Dios Tiene Deseos El Mora En Mí La Carne Se Opone A Los Deseos Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Tiene Deseos Para Conmigo Y Se Opone A Los Deseos De La Carne Escucha Ahora De Manera Que La Conclusión Ustedes No Pueden Hacer Lo Que Desean Tú Quieres Entender Por qué No Puedes Hacer Lo Que Desea Es Que Tiene Una Carne Demasiado Poderosa Todavía Que Se Opone Al Poder Del Espíritu Ahora Recuerda El Poder Del Espíritu Es Infinito No Puede Ser Que La Carne Termine Venciendo Al Poder Del Espíritu Pastor Y Para Donde Usted Va Para Allá Vamos Como Déjame Decirte Primero Cuál Es El Problema De La Carne La Carne No Puede Ser Cambiada De Este Lado De La Gloria El Apóstol Pablo Me Dice Que Cuando Yo Muero El Cuerpo Que Yo Tengo Es Enterrado En Corrupción Pero Se Levanta En Incorrupción Se Entierra Un Cuerpo Corruptible Se Levanta Uno Se Entierra Un Cuerpo Corruptible Se Levanta Uno Incorruptible Ya tú Comienza A ver Cuando Que El Cuerpo Va A Cambiar Que Ese Cuerpo Es Enterrado En Debilidad Pero Se Levanta Uno En Poder Que Ese Cuerpo Es Enterrado Como Mortal Pero Se Levanta Un Cuerpo Espiritual Es Ahí Cuando El Cuerpo Va Comenzar A Cambiar Mientras Tanto La Carne No Puede Ser Cambiada Número Dos La Carne No Puede Ser Número Tres La Carne No Puede Ser Enseñada A Complacer A Dios Porque La Carne Obedece A Impulsos A Impulsos Que Incluso Tienen Que Ver Muchas Veces Con Hormonas Y Neurotransmisores Y Una Serie De Cosas Tú Puedes Curar A Un Hombre De Lujuria Y Eso Es Un Pecado Y Voy A Hacer Una Palabra Médrica De Manera Que No Se Roboricen Si Tú Lo Castra Tú Lo Cura Es Su Lujuria Tú Puedes Ver Que Nuestra Vida De Pecado Y La Ley Del Pecado Que Mora Nuestros Miembros Está Atada A Este Cuerpo Caído Entonces La Carne No Puede Ser Regenerada La Carne No Puede Ser Enseñada Porque Responde A Impulsos Entonces ¿Qué Yo Hago Con La Carne Porque No Puede Ser Que No Hay Esperanza Bueno El apóstol Pablo Yo decía Esta mañana Lo bueno De la Palabra Es que La Pregunta Que Surge En Un Libro Me La Contestan En Otro En Una Manera Muy Clara Nos Deja Ver Que Él Hizo Con La Carne Cuando Le Escribió A Los Corintios 1 Corintios 9 27 Dice Yo Golpeo Mi Cuerpo Y Lo Hago Mi Esclavo No Sea Que Habiendo Predicado A Otros Yo Mismo Sea Descalificado Una Vez Más Tú No Te Imagina El apóstol Pablo Dándose Latillazo En La Mañana 39 Latillazos Todos Los Díaz No Entonces ¿De qué Es que Pablo Está Hablando Pablo Está Diciendo Yo Estoy Disciplinando Mi Carne Yo La Golpeo Y La Hago Mi Esclava En Otras Palabras La Carne No Me Va A Decir A Mi Lo Que Yo Voy A Hacer Yo Le Voy A Decir A La Carne Lo Que Ella Tiene Que Hacer Es Lo Que Pablo Está Diciendo Pero Pablo Dice ¿Sabe por qué Yo he Llegado A esa Conclusión Y por qué Lo estoy Haciendo Porque Puede Ser Que Habiéndole Predicado A otro Yo Termine Siendo Descalificado Y yo No puedo Permitir Que la Carne Me Destituya De la Posición Que Dios Me Dio Lo Ilustraba Así Esta Mañana La Carne Puede Querer Dormir 12 Horas Al Día Ya No Le Puedo Permitir A La Carne Que Desperdicie 12 Horas Al Día De esa Forma Pastor 12 Mucho Pero 10 No Es Tanto En Serio Y 8 Bueno Ya No Estamos Acercando Pero Recuérdate Que Si Duermes 8 Horas Al Día Cuando Tú Tengas 60 Años La Tercera Parte Te La Pasado Durmiendo Yo Puedo Disciplinarla Y Yo Puedo Restringirla Yo No Puedo Hacer Otra Cosa El Ayuno Que Tanto Se Dice Que Como Es Que Contribuye Que Para Que Sirve Uno De Los Beneficios Del Ayuno Es Que Contribuye A Disciplinar La Carne Indisciplinada Pero Hay Otros Tipos De Ayunos Que También Contribuyen A Decir A La Carne No Vas A Tener Todos Los Deseos Que Tú Quieres Yo Puedo Ayunar De Las Redes Sociales Yo Puedo Ayunar De Páginas De Internet Yo Puedo Ayunar De Face Times Yo Puedo Ayunar De Zoom Yo Puedo Ayunar De Televisión Yo Puedo Ayunar De Películas Todas Las Cuales Pudieran Estar Alimentando Mi Carne Y Si Yo No Ayuno La Carne Pues La Carne Se Va Empoderar Hasta El Punto Que Parecería Como Que Es Más Poderosa Que El Espíritu Que Mora En Nosotros Cuando Tú Tienes Esa Lucha Tú Entiendes Mejor Entonces Porque En La Lista Del Fruto Del Espíritu Es Tan Esencial El Dominio Propio Porque Es El Dominio Propio Que Le Dice La Carne Y No Lo Va A Tener Y Eso Es Un Fruto Del Espíritu Hermano La Carne No Tiene Principios Morales La Moralidad La Tiene Tu Mente Tu Corazón Tu Alma Tu Espíritu De Manera Que En La Carne Yo No Puedo Confiar En Versículo 11 El Apóstol Pablo Nos Ayuda A Ver Que Va A Llegar Un Tiempo Donde Ese Cuerpo Será Distinto Versículo 11 Pero Si El Espíritu De Aquel Que Resucitó A Jesús De Entre Los Muertos Habita En Ustedes El Mismo Que Resucitó A Cristo De Entre Los Muertos También Dará Vida A Sus Cuerpos Mortales Nota Como Pablo Le Llamas Cuerpos Mortales Eso Es lo Que Yo Tengo Ahora Por Medio De Su Espíritu Que Habita En Ustedes El Espíritu Que Le Dio Vida A Mi Espíritu Cuando Estaba Muerto En Delitos Y Pecados Es El Mismo Espíritu Que Le Va Dar Vida A Mi Cuerpo Cuando Haya Sido Enterrado Y Esté Muerto Él Le Dará Vida Y Entonces Ese Cuerpo Mortal Se Resucitará En Uno Espiritual Que Ya No Tendrá Los Deseos Caídos Que Mi Cuerpo Si Tienes Si Tiene Hoy En Día Característica Número Tres De La Persona Que Vive En El Espíritu Él Es Un Deudor Él Le Debe Algo A Alguien No Él Le Debe Mucho A Alguien Pero Escucha Como Pablo Lo Dice Versículo 12 Así Que Hermanos Somos Deudores Somos Deudores No Claramente Oye Lo Que Pablo Dice Ahora Pero No A La Carne Para Vivir Conforme A La Carne La Inferencia Es Dado Todo Lo Anterior Que Hemos Dicho Y Lo Que Sigue Es Que Somos Deudores Pero Del Espíritu Al Espíritu Es A quien Yo Le Debo Que Cuando Yo Estaba Muerto En Delitos Y Pecados Él Me Llevara Me Sacara De La Mortandad Y Me Llevara La Vida Al Espíritu Es Que Yo Le Debo El Hecho Que Hubo Una Vez Que Yo Era Que No Me Podía Someter A La Ley De Dios Y Era Enemigo De Dios Y Que Ahora Yo Pueda Amar La Ley De Dios Y Que Ahora Yo Pueda Obedecer La Ley De Dios Yo Le Debo Eso Al Espíritu Al Espíritu Yo Le Debo El Hecho De Que Ahora Yo Puedo Agradar A Dios Cuando Antes Yo Ni Siquiera Podía Agradar A Dios El Espíritu Fue Que Creó Fe En mí Para Creer A Ese mismo Espíritu Yo Le Debo El Hecho De Que Hoy Puedo Lucir Más Como Cristo Y Menos Como El Miguel Que Yo Era Años Atrás Entonces Pablo Dice Nosotros Somos Deudores Pero No A La Carne Es Como Para Que Nosotros Vivamos Conforme A La Carne En Otras Palabras Como Como Te Deleitas Como Decides Deleitar A La Carne Como Si Tú Le Debieras Algo A La Carne No Tú No Eres Deudor De La Carne Tú Deudor Del Espíritu Y La Razón Por La Que No Somos Deudores De La Carne Es Que La Carne Nunca Ha Hecho Nada Bueno Por Ti Sabes Que Lo Único Que La Carne Ha Hecho Es Malo Por Ti Moralmente Hablando Y Donde Está Eso En Romanos Capítulo 7 Versículo 18 Porque Yo Sé Que En Mi Es Es decir En Mi Carne No Habita Nada Bueno ¿Usted sabe Lo que Significa La Palabra Nada En Griego Nada Absolutamente Nada Bueno Hay en Mi Carne Yo No Estoy Diciendo Con Esto Que El Cuerpo Es Malo Dios Lo Creo Lo Que Estoy Diciendo Es Que Los Deseos Remanentes De Un Cuerpo No Glorificado Permanecen Allí Y Son Capaces De Tumbar Al Más Grande De Los Hijos De Dios Incluso Pablo Dice En Romanos 7 18 Porque El Querer Está Presente En Mí Por El Hacer El Bien No En Otras Palabras Yo No Tengo En Mí Mismo En Lo Que Pablo Es Por Si Solo La Habilidad De Hacer El Bien La Habilidad De Hacer El Bien Es Externa O Si Tú Quieres No Independiente De Mí Entonces Dónde Está La Habilidad Para Hacer El Bien Está En El Espíritu Que Mora En Mí Pero No En Mí Por Eso Es Que Pablo Dice La Vida Que Yo Vivo Hoy No La Vivo Yo Sino Cristo En Mí Y Cómo La Vive Cristo En Mí A Traver Del Espíritu Que Mora En Es Una Habilidad Que Yo No Tengo Por Eso Pablo Dice Tú Eres Deudor Pero No A La Carne Por Favor Considera Quien Que Tú Le Debes Favores Por Así Diciendo Agradecimiento Rendición Adoración ¿Sabes A quién Le Debe Al Espíritu De Cristo Pero No A La Carne Si Te Vas A Rendir Ríndete Al Espíritu Pero No A La Carne Versículo 13 Este Versículo Es Interesante Porque Este Versículo Presenta Dos Muertes Escuche Porque Si Ustedes Viven Conforme A La Carne Habrán De Morir Si Claro Porque Si Vivo Conforme A La Carne Eso Implica Que Yo No Soy Creyente Si Yo No Soy Creyente Voy A Morir Físicamente Y Voy A Morir En La Condenación Eterna Por Tanto Si Vivo Conforme A La Carne Yo Voy A Morir Pablo Afirma De hecho En 8 6 Pablo Dice Que La Mente Puesta En La Carne Es Muerte La Mente Está Muerta Nos Responde A La Ley De Dios A Los Deseos De Dios A La Revelación De Dios No Le Interesa Ahora Pablo Me Dice Por Otro Lado Me Presenta Otro Tipo De Muerte En El Mijo Versículo Me Dice Pero Si Viven Por El Espíritu Hacen Morir Las Sobras De La Carne Está La Otra Muerte Que Es Lo Que Se Va A Morir Las Sobras De La Carne Como Se Va A Morir Las Sobras De La Carne Por El Espíritu Si Viven Por El Espíritu Termina Sofocando Las Obras De La Carne Porque El Espíritu Va A Ir Tomando Tal Control De Tu Vida Que Va A Ir Rechazando Aquellas Cosas Que Empoderaron A La Carne Y Ahora Las Va A Ayunar La Carne Hasta Sofocarla Ahora El Espíritu Hace Esa Parte Pero Sabes Que Hay Una Responsabilidad Que Es Enteramente Mía De Yo Poder Empoderarme O Hacer Uso Del Empoderamiento Que El Espíritu Me Ha Dado Para Yo Poder Obedecer Y Someterme Y Colaborar En Mi Proceso De Santificación Yo Tengo Que Hacer Uso Del Poder Que El Espíritu Me Da Yo Tengo Que Hacer Uso De La Iluminación Que El Espíritu Me Da Para Entender Las Escrituras De Manera Que Ya Puedan Transformarme Todavía Más Yo Tengo Que Hacer Uso De Lo Que Dios Pone En Mí Que Crea El Querer Como El Hacer Para Yo Poder Entonces Hacer Aquellas Cosas Que Anteriormente No Hacía Yo Lo Ilustraba De Esta Mañana Yo Decía Que Todos Nosotros Tenemos Una Necesidad De Ejercitarnos Pero Por Diferentes Condiciones Yo Entiendo Que Yo Tengo Todavía Más Necesidad Que Muchos De Ustedes En Ejercitarme Pero ¿Sabes Que A Mí No Me Gusta El Ejercicio Yo Siempre Tengo Una Razón Para No Hacerlo Entonces Hay Días Que Yo Digo Yo Quisiera Hacer Ejercicio De El Querer Entonces Parece Que El Querer Está En Mí Pero Ahora Tengo Que Hacerlo Y Digo Señor Va a Poner A Eso Ahora Pero Mira La Caminadora Y Tata En Mi Habitación Sí Pero Yo No Voy a Poner A Eso Yo Tengo El Querer Yo Dije Que Yo Quiero Hacer Y De hecho Yo Tengo El Hacer Porque Tengo La Caminadora Está En Mi Habitación Que Es Lo Que Yo No Tengo Yo No Tengo La Disposición Teniendo El Querer Y Teniendo El Hacer Yo No Tengo La Disposición Para Poner En Marcha El Querer Y El Hacer Y A Veces Yo Me Digo Tú No Lo Haces Por Vago Por Lo Men En Un Ejercicio Muchos De Nosotros Dios Pone El Querer Y El Hacer Y No Lo Hacemos Porque Somos Vagos Espiritualmente Esa 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 La Realidad Entonces Mira Como Es que Mira Pablo Dice Que Si Vives Por El Espíritu El Espíritu Hace Morir Las Obras De La Carne Entonces Déjame Ilustrártelo Eso Con La Palabra De Dios En Gálatas 5 20 Pablo Dice Categóricamente Nos da Una Lista De Obras De La Carne Las Obras De La Carne Son Hablamos De Eso La Semana Pasada Pero Déjame Usar El Texto De Otra Manera Ahora Entonces En Esa Lista De Las Obras De La Carne Está La Ira Es La Mansedumbre En La Medida En Que El Espíritu Toma Control De Mi Y Produce El Fruto De Mansedumbre En Esa Misma Medida La Mansedumbre Hace Ahogar La Ira Que Es El Fruto De La Carne ¿Me Entendieron? Déjame Seguir Ilustrando Para Los Que No Me Han Entendido Todavía En Galatas 5 20 Se Nos Dice Que La División La División Entre Yo Y Mi Hermano Es Una Obra De La Carne Claro Tú No Piensa Que Eso Es Una Obra Del Espíritu Pero En Efesios 4 3 Se Me Habla De La Unidad Del Espíritu De Manera Que El Fruto Del Espíritu En Mi Causa Una Unidad Que Destruye La Obra De La Carne Llamada División En Galatas 5 20 Se Me Dice Que Los Pleitos Son Una Obra De La Carne Yo Creo Que Eso Está Claro Nadie Se Le Acurriría No No Los Pleitos Vienen Del Espíritu Santo No Son Una Obra De La Carne Eso 5 5 20 Pero En Gálatas 5 22 Se Me Dice Que La Paciencia La Paciencia Verdad Que Es Lenta Para La Hida Que No Se Incomoda Que Que Evita Los Pleitos Es Un Fruto Del Espíritu De Manera Que El Fruto Del Espíritu Desarrolla Paciencia En Mí Y La Paciencia Termina Ayunando Y Ahogando Los Pleitos En Galatas 5 20 Se Me Dice Que Las Rivalidades Son Fruto De La Carne En Galatas 5 22 Me Dice Que El Fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Paz La Paz Que El Fruto Produce En Mi Evita Mis Rivalidades En Galatas 5 20 Se Nos Dice Que La Inmoralidad La Sensualidad Las Borracheras Las Orgías Son Frutos De La Cana Esas Son Como Obvias Pero Luego En 5 22 Se Me Dice Que El Fruto Del Espíritu Es Dominio Propio Y Es El Dominio Propio Que Le Pone Freno A La Inmoralidad Porque Pablo Dice Que El Fruto De Si Tú Vives Por El Espíritu Tú Haces Morir Las Obras De La Carne Es Que El Uno Sofoca El Otro Y Las Obras De La Carne Van Pereciendo Ahora Esta es La Conclusión De Pablo Versículo 14 Y En Esa misma Medida Comenzamos A Abocarnos A Nuestra Conclusión Porque Todos Los Que Son Guiados Por El Espíritu De Dios Los Tales Son Hijos De Dios Vamos A Reves Ahora Los Que Son Hijos De Dios Son Guiados Por El Espíritu De Dios ¿Cuántos Quienes? Todos Ok Entonces Vamos A asumir Que Todo El Que Está Aquí Esta Mañana Es Hijo De Dios Posiblemente No Pero Vamos A asumir Eso Implica Que Aquí No Hay Una Sola Persona Que No Esté Siendo Guiada Por El Espíritu Y Sin Embargo Yo Creo Que Si Entrevistamos A Cada Persona Nosotros Podemos Escuchar En Privado A Muchos Decir Yo Cuando Yo Hice Esto Ya Sea Ayer La Semana Pasada Anoche El Vierne En La Noche Yo No Yo No Estaba Siendo Guiado Por El Espíritu Dios Dice Eso No Es Verdad Claro Que tú Estabas Siendo Guiado Por El Espíritu Porque El Espíritu No Entra Y Sale De Ti Y El Espíritu No Es Algo Que Se Duerme Cuando Está Cansado Y Deja De Guiar Él Te 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 Guía Todo El Tiempo Entonces ¿Qué Fue Lo Que Pasó Que Es Lo Que Nos Ha Pasado Cuando Eso Ha Ocurrido Bueno Yo He Ignorado La Guía Del Espíritu Yo He Ignorado Los Impulsos Del Espíritu Yo He Ignorado Los Frenos Del Espíritu Yo He Ignorado La Sabiduría Del Espíritu Yo He Ignorado Los Recordatorios Del Espíritu Hermanos En Medio De Tu Pecado No Me Diga Que No Porque Yo No Creo Que Yo Soy Extraterrestre El Espíritu Nos Recuerda En Ocasiones Esto Está Mal Esto No Es De Mí Esto No Es Algo Que Debieras Hacer Esto No Es Algo Que Corresponde A Lo Que Es La Santidad Mía Ignoramos Las Advertencias Del Espíritu El Espíritu Nos Trae A La Memoria Consecuencias Que Son Partos De Sus Advertencias Y Las Ignoramos También Y Terminamos Negando El Poder Del Espíritu En Nosotros Todos Los Hijos De Dios Son Guiados Por El Espíritu ¿Cuál Es La Razón Porque Dios Quiere La Imagen De Él Limpia Y Todo Lo Que La Caída Causó Fue Un Manchar La Imagen Y Todo Lo Que El Espíritu Está Tratando De Hacer Es Quitarle Cada Mancha A La Imagen De Dios Y Literalmente El Proceso De Santificación No Es Otra Cosa Que Limpiar La Imagen Que Adán Y Eva Ensuciaron Para Que Lo Que Quede Sea La Imagen Que Adán Tenía Cuando Dios Lo Creó Con La Diferencia Que Al Ser Glorificado Habrá Una Imagen Todavía Mejorada Porque Esa Imagen No Querrá Pecar Ni Deseará Pecar Ni Iría A Pecar Ahora Déjame Cerrar Con Esta Cita Para Que Puedas Entender Mejor Por Que Nosotros Somos Deudores No De La Carne Sino Del Espíritu Nosotros Somos Deudores Del Espíritu Nosotros Tenemos Que Vivir Agradecido De Dios Por Su Gracia Escucha Esta Cita De Oswald Chambers Tienen Que Escucharla Con Detenimiento Porque Al principio Quizás No La Vaya Entendiendo Pero Quizás Al Final Pueda Comprenderla Un Poco Mejor Escucha Él Está Pensando En Alguien Que Es Un Inconverso En quien Dios Ha Comenzado A Trabajar Una Vez Que La Conciencia Comienza A Ser Despertada Es Despertada Cada Vez Más Hasta Que Produce La Convicción Terrible De Que Soy Yo Sé Que Dios No Puede Perdonarme Y Seguir Siendo Dios Pasarlo Por Alto Simplemente Sin requisito Alguno Si Él Lo Hiciera Yo Tendría Un Sentido De Justicia Superior A Él No Hay Nada En Mi Espíritu Que Me Pueda Liberar Del Pecado No Tengo Poder Yo Estoy Vendido Al Pecado La Convicción De Pecado Lleva A Este Hombre A Una Condición De Es Por La Misericordia De Dios Que Un Hombre Escucha Esta Parte Es Por La Misericordia De Dios Que Un Hombre No Tiene Convicción De Pecado Hasta Que No Nace De Nuevo La Convicción De Pecado Llega Después Que El Espíritu Me Ha Regenerado Ya Yo Nací De Nuevo Somos Convencidos De Pecado Para Poder Nacer De Nuevo Entonces El Espíritu Haciera Convicción De Pecado Separado Del Conocimiento De Su Redención Nos Volveríamos Locos Esa Es Exactamente La Experiencia De Martín Lutero Martín Lutero Tenía Una Conciencia Hipersensible Hacia El Pecado No Podía Estar Tranquilo Recuerden Aquella Famosa Frase Cuando Alguien Le Preguntó Martín Tú Amas A Dios Y Le Dice Amo Que A Dios A A A Si Yo Le Odio Porque Él Veía A Dios Como Un Juez Continuo Acusándolo Porque Martín Lutero Tenía Convicción De Pecado Separado Del Conocimiento De La Redención De Dios Por Gracia En La Cruz En Cristo Jesús Cuando La Convicción De Lo Que Realmente Es El Pecado Para Dios Es Sentida El Lenguaje No Puede Describir Su Enormidad Cuando La Convicción Del Pecado De Lo Que Yo He 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 Lo Grande Que Eso Es Para Dios Cuando Hace Sentido Tú No Tienes Palabra Para Describir La Enormidad De Tal Cosa La Única Palabra Que Lo Expresa Es El Calvario Porque La Enormidad De Mi Pecado Es Lo Que Lleva A La Enormidad De La Crueldad de la cruz de Cristo si veo el pecado separado de la cruz el suicidio sería la única manera estúpida de escape si veo el pecado en toda su dimensión y no cruz lo único que tendría sentido es el suicidio pero sería un escape estúpido esa es la razón por lo que el apóstol Pablo entendiendo esta lucha del cuerpo y del cuerpo caído y este cuerpo de muerte él dice en Romanos 7.24 quien me librará de este cuerpo de muerte este cuerpo que tiene todos estos deseos todavía pero inmediatamente después él exclama gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro gracias por su sacrificio sustitutivo gracias por su sangre que me lavó de pecado gracias por la gracia que me invita a venir a Él gracias por el Espíritu que Él y el Padre enviaron para venir a morar a mí y permitirme ser nacido de nuevo y vivir una nueva vida y ser una nueva criatura y poder vivir para la gloria de Dios y dejar de ser enemigo de Dios y dejar de vivir en rebelión contra Dios y poder ahora someterme a Dios y poder alabar a Dios y agradar a Dios y adorar a Dios y seguir a Dios y gracias a Dios que todo esto procede de Él que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y por eso Dios no contó contra nosotros nuestras transgresiones sino que nos perdonó y nos dio reconciliación y ahora nos ha dado a nosotros la palabra de la reconciliación para que nosotros podamos contribuir a reconciliar a enemigos de Dios con Dios por medio de la misma palabra y el mismo sacrificio con el que tú y yo fuimos reconciliados gracias a nuestro Dios por su enorme gracia porque sin Él ni tú ni yo tuviéramos esperanza pero Él nos dio su Espíritu de poder infinito para hacer morir las sobras de la carne y nos dio su palabra y Él espera que con el poder que Él me ha dado y la sabiduría de su palabra yo pueda hacer morir las sobras de la carne en mi vida para que yo pueda ser un deudor del Espíritu y no de la carne como en efecto lo soy pero pueda vivir en consonancia con esa deuda que yo tengo con la gracia del Espíritu Padre gracias porque tú sabiendo la enormidad de la lucha de aquello que hemos sido redimidos contra la carne contra el mundo y contra Satanás tú no simplemente nos diste mucho poder para vencer la lucha lo increíble es que tú nos diste tu poder infinito y lo pusiste dentro de nosotros para que yo pueda vencer toda oposición toda resistencia toda tentación Señor gracias por capacitarnos de tal manera gracias por entrenarnos y cambiarnos desde adentro hacia afuera gracias porque ciertamente tú no solamente hiciste lo que hiciste sino que revelaste de manera clara en tu palabra en que consiste toda esta lucha para que yo sepa como librarla gracias por Cristo Jesús quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz Señor ayúdame a recordar que yo soy deudor de tu Espíritu gracias Cristo por justificarme en la cruz y gracias Espíritu Santo por santificarme aquí en la tierra todo esto es de ti y para ti gracias por tu gracia que es más grande más grande que todo pecado más poderosa que toda debilidad en mí ayúdame a cantar y a celebrar y a mostrar y a vivir por dicha gracia en el nombre de Cristo te lo pedimos y su pueblo dice Amén gracias por ver el disco y su recepción y su Pharmacie y su鳥 y su Miguel y su nombre y suami que me estaba